No, 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 no... Pero no, no, no le digo a mi locura. La madre es miembrosa, pero él no tiene estuvias. Ah, yo solo quiero un poco de probano. Los dos hab brubas. Se han escuchado a Bobby del Colegio por iniciar un hotel que exista. ¿Qué? Espera, y voy a casa ahora mismo. Pues, es demasiado tarde. El demonio se ha llevado a Bobby a Hotel Azlen. ¿A Hotel Azlen? ¿Cómo te lo digo? Sí, el juez me ha pedido que recibió, entonces sigo hasta regresar el video sin duda. ¡Habby! Esto es una mucha selectiva que has hecho en el colegio. Así que te voy a pagar una putita. ¡Adelante! ¡Escoja la que tú quieras! ¿Qué cogeron aquí? ¡Eh! ¡No nada! ¡Está libre! ¡Voy! ¡Ven aquí por mamá! Pero el aburrido ha dicho que... ¡Habby! ¡Ya has oído a tu madre! ¡Ven aquí! ¿Qué estás diciendo, Hank? ¿Te pones de parte de tu mujer? ¡Mírame a mí, hijo! ¡Mira mis tibias! Mira, papá, siento mucho lo de tu tibia, pero yo ya no soy un hijo. ¡Voy a...